En realidad, de recorrida por toda la provincia de Buenos Aires, hoy voy a estar aquí en Salto, en Colón, en Pergamino, pero en 7 días tengo más de 10 distritos que recorrer entre hoy y la semana que viene. En lo que va a ser este primer semestre del año, pienso recorrer 100 distritos de la provincia. Esa es la magnitud del desarrollo del Partido Obrero hoy en la provincia de Buenos Aires. Y mi visita en estas horas tiene que ver con reforzar la organización del partido y dirigirnos a todos los vecinos de la zona, porque estamos en un momento crucial. En la previa de la inscripción de alianzas y de listas, el pueblo argentino va a ser convocado al voto y llevamos un año y medio de un nuevo gobierno que sucedió a la bancarrota del gobierno kirchnerista y tenemos que trazar un balance. ¿Dónde estamos parados los argentinos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos está pasando en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuáles son los problemas que tenemos y cómo encararlos? El Partido Obrero se planta desde el campo de los trabajadores con un balance absolutamente negativo de lo que está ocurriendo tanto en el país como en la provincia de Buenos Aires. Porque lo que estamos viviendo es un ajuste que ha dado por tierra con la producción industrial que lleva 15 meses de caída. Hoy la provincia de Buenos Aires está sacudida por conflictos. Tenemos en Chacabuco, en Varadero, dos plantas en huelga hace un mes de Ingredion. Ayer entró en huelga Interpac en la localidad de Torkins. En Campana acaba de cerrar la fábrica Carboclor. Tenemos un cierre de planta por día en nuestra provincia. Tenemos despidos masivos en todos los sectores, incluso en la industria petrolera, 6.000 despidos, que ha sido la nave insigna del Presidente Macri. Él nos prometió que con los tarifazos que estamos pagando, que han generado una inflación desde que asumió este gobierno de un 50%, 41% el año pasado y 9% este año, con esos tarifazos vamos a tener la recuperación energética nacional. La realidad es que la producción petrolera ha caído 19%, la realidad es que tenemos recesión económica al lado de la inflación, la realidad es que han estado paradas obras centrales de vivienda, de educación, de salud pública y también las obras hídricas que han afectado tanto a nuestra provincia y que sé que han afectado a la zona del presupuesto modesto, absolutamente modesto 2016 en obras hídricas en la provincia, de 3.400 millones de pesos, se ejecutaron 1.100. Y no todos en obras efectivas, sino una parte de eso en proyectos. De manera que tenemos un país donde se ha agravado la pobreza y se ha agravado el retroceso productivo, hay que dar un giro de 180 grados. Creo que el pueblo argentino está fuertemente movilizado por todas las cuestiones porque en marzo hemos tenido paro nacional en abril, hemos tenido grandes movilizaciones en marzo, se ha agravado la situación de la mujer este próximo sábado 3 de junio, vamos a estar movilizados de nuevo por el Ni Una Menos, y el 8 de marzo hubo decenas de miles de mujeres movilizadas en todo el país. La responsabilidad del Estado frente al femicidio, la violencia de la mujer, la doble explotación de la mujer trabajadora, es total y nada ha mejorado en la Argentina. Bueno, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda abordan esta situación y vamos a ofrecer un programa desde el campo de los trabajadores para terminar con la bicicleta financiera, para cambiar un sistema impositivo que hoy está basado en el impuesto al consumo, para defender los dineros de los jubilados, porque otra vez el ANSES es usado para el déficit público, o sea, se usa el dinero de los jubilados para atender las necesidades de un tesoro que tiene gastos usurarios y de corrupción. Quiero decir por último que la corrupción que hoy está sacudiendo la política argentina del caso Odebrecht, es una corrupción que en las dos puntas abarca al kinderismo y al macrismo, tanto en sus funcionarios, caso arriba como caso debido, como en los grupos económicos que están asociados a unos y a otros.